Actuaciones memorables hay muchas, pero sin duda estos 5 actores dieron lo mejor de sí en el 2023. Soy Sandy Franco y esto es Francamente Cine. Hoy platicamos acerca de los nominados a Mejor Actor para la 96 entrega de los premios Oscar. Y los nominados son Bradley Cooper. Le alcanzará esta vez a Bradley con su interpretación de Leonard Bernstein para obtener su primer Oscar, Colman Domingo. El actor de Euphoria demuestra que brilla aún más siendo protagonista en Rusty. Kylian Murphy, el actor es el favorito de la temporada con su impecable papel de Oppenheimer. Paul Giamatti, le pisa los talones a Murphy pero le alcanzará con ser el maestro más odiado en The Holdovers. Jeffrey Wright, el actor de Marvel y DC demuestra también que puede ser un gran contendiente dentro de esta terna. Y el Oscar sería para Kylian Murphy. Porque lleva casi una carrera impecable ganando el Globo de Oro, el SAC Award y el BAFTA. Pero si tú quieres conocer quién se llevará la gloria este 10 de marzo, prepara las palomitas y no te pierdas más información en Ticket de Criterio Hidalgo.